Hola, buenos días. Os vamos a hablar un poco de la especialidad de microbiología y parasitología y de la posibilidad de que, si estáis interesados, hagáis la residencia en el Hospital Clínic de Barcelona. Conmigo están Beba Cuesta, que es R4, Jordi Vila, que es el jefe de servicio, y Sofía Narváez, que es la R3. Yo soy Jordi Vos, que soy el tutor de residentes de microbiología, y esta especialidad, como otras, pero esta en concreto, agrupa cuatro pies, digamos, importantes, que son la asistencia, la docencia, la formación y la investigación. El servicio de microbiología pertenece al centro de diagnóstico biomédico, que es donde están los servicios de bioquímica clínica y genética molecular, de anatomía patológica, de inmunología y de microbiología, y tiene dos áreas operativas, digamos, multidisciplinares, que son el laboratorio CORE y el CORE de biología molecular. Este es un poco el esquema del itinerario de las rotaciones de los residentes. Durante, ya sabéis que la especialidad dura cuatro años, y veremos un poco ahora, a continuación, en lo que os iréis formando durante estos cuatro años. Deciros que nuestro servicio hace no solo la microbiología del Hospital Clínic de Barcelona, sino también de otros hospitales, como el Hospital Casa de Maternidad o el Hospital Platón, y de tres centros de asistencia primaria. También somos laboratorio de referencia de los laboratorios de microbiología de Granollers y de Vic, y, aparte, recibimos muestras como laboratorio de referencia de distintos laboratorios externos. El primer año de residencia, la rotación básicamente es por bacteriología. Ahí se pasa por el área de urinocultivos y enfermedades de transmisión sexual y por el área de hemocultivos. Estas dos áreas tienen distintos aparatos que nos ayudan en el trabajo, como un sembrador automático, aparatos para la incubación automática de hemocultivos o para identificación bacteriana mediante Malditov. También el primer año se hace una rotación por frotis y varios, donde se hacen muestras de distintos tipos, por muestras respiratorias y micología. Y también los últimos dos meses se hace una formación específica para las guardias de microbiología. El primer año no hay guardias de microbiología y, a partir del segundo año, se hacen ya guardias de microbiología. El segundo año se continúa con la bacteriología. Se pasa por el área de coprocultivos y serología bacteriana, donde tenemos, por ejemplo, una cadena para hacer PCRs múltiples en el caso de sospecha de gastroenteritis y el apartado de serología bacteriana, donde se hacen detecciones de anticuerpos. También se pasa por el área de antibiogramas y epidemiología molecular, donde se mira la resistencia a los antibióticos, y por el área de micobacterias, donde se hace todo el procesamiento de muestras de tuberculosis y de otras infecciones micobacterianas. El tercer año se empieza con una rotación por parasitología. Nosotros tenemos relación con el Centro de Salud Internacional, donde nos manda muestras para estudio de infecciones del viajero. Y también el tercer año, toda la parte de virología, diagnóstico de virus respiratorios y herpesvirus, VIH, hepatitis, arbovirus y secuenciación de virus. Este año, bueno, este año, ¿no?, desde hace ya un par de años, hemos tenido, como todos sabéis, la pandemia de COVID, que ha supuesto un número importante de muestras para nuestro laboratorio. El cuarto año se hace una rotación por secuenciación masiva, estudio del microbioma, también controles de esterilidad, y se hace, hay una rotación entre dos y cuatro meses por el servicio de enfermedades infecciosas, también la posibilidad de rotar por el Departamento de Salud Internacional, y también están previstas entre dos y cuatro meses de rotaciones externas, por ejemplo, normalmente suelen rotar nuestros residentes por el Laboratorio de Microbiología de San Juan de Déu, que es, digamos, específico de infecciones pediátricas, y también se pueden hacer rotaciones externas en otros hospitales, pues, del Estado o extranjeros. Un aspecto importante al que damos mucho valor es la docencia y la formación. En nuestro servicio hay sesiones del servicio de microbiología semanales, sesiones de residentes de microquincenales, sesiones de técnicos de laboratorio, sesiones de residentes de enfermedades infecciosas semanales, donde se presentan casos clínicos, y está prevista también la posibilidad de que asistáis a cursos, tanto de forma presencial como online, asistencia a congresos nacionales, por ejemplo, de la sociedad española o de la sociedad catalana, y asistencia a congresos internacionales, por ejemplo, de la sociedad europea. También la investigación es otra parte importante. Nuestros residentes, pues, empiezan a presentar comunicaciones a los congresos nacionales, también congresos internacionales. Pueden también participar haciendo publicaciones en revistas nacionales e internacionales, normalmente, inicialmente, como coautores y después ya como primer autor. Hay también la posibilidad de participar como investigador colaborador en becas FIS. Y hay la posibilidad, en este campo, el hospital clínico es un poco único a nivel nacional, donde hay la posibilidad de obtener una beca final de residencia de dos años, desarrollando un trabajo de investigación y con un contrato laboral más contrato de guardias. Aparte, colaboramos con otros centros, como el Instituto de Salud Global, el CEC o la Universidad de Barcelona. Estos son nuestros contactos, el de Genoveva, de Sofía, el mío, y el del Servicio de Microbiología al teléfono, por si alguien está interesado en venir a hacernos una visita antes de decidir. Y ahora, sin más, paso la palabra al doctor Jordi Vila, por si quiere añadir algo. Gracias, Jordi. Bien, yo quisiera intentar vender un poco más más la especialidad de microbiología y parasitología. Y me gustaría empezar diciendo que probablemente dentro de las especialidades de análisis clínicos, que incluyen, como sabéis, inmunología, bioquímica, genética, anatomía patológica, yo diría que microbiología es de las que ha sufrido en las últimas décadas un cambio, una revolución más importante en el ámbito del diagnóstico microbiológico, tanto desde el punto de vista metodológico como tecnológico. Yo acostumbro decir que ha habido tres grandes hitos en el diagnóstico microbiológico. El primero de ellos fue la implementación de la PCR, que todos conocéis, para el diagnóstico fundamentalmente de virus. Se empezó utilizando la PCR para el diagnóstico de infecciones víricas y luego se ha extendido a parásitos, bacterias, hongos, etc. Este fue el gran primer reto, el gran primer cambio importante en el diagnóstico microbiológico. El segundo fue la espectrometría de masas, el Malditov, el Malditov fue una revolución también para identificar rápidamente bacterias que tardábamos dos, tres días en identificarlas, en diez minutos podemos tener identificada la bacteria. La implementación del Malditov, la espectrometría de masas, el Malditov fue también una revolución. Y la tercera revolución que ya está aquí y tiene un futuro importante es la secuenciación del genoma microbiano, del genoma de los microorganismos. Dicho esto, el laboratorio de microbiología intenta estar al día, al día, de todas las nuevas tecnologías que van apareciendo, sobre todo a nivel de automatización. Probablemente yo creo que somos el único laboratorio de microbiología de toda España que tiene una cadena automática de siembra, incubación y lectura automática de placas para cultivo bacteriano. También disponemos de aparadaje para epidemiología molecular. Acabamos de incorporar un sistema que se llama IR Biotyper, que es para estudiar la relación genética entre cepas aisladas de una manera rápida. En media hora tenemos el resultado y esto tiene un impacto clínico también importante. Dicho esto, desde el punto de vista organizativo, el laboratorio está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana y esto fundamentalmente es debido al hecho de que somos centro de referencia o laboratorio de referencia de donantes de órganos de toda Cataluña y nos puede llegar una muestra para hacer una serología de donantes de órganos ahora, a mitad de la noche o a las 4 de la madrugada, etc. y esta metodología necesita generar unos resultados rápidos en menos de una hora porque hay un proceso posterior de extracción de órganos y de inseminación de los órganos dentro de la organización de trasplante de Cataluña, de la UCAD. Desde el punto de vista de investigación, el doctor Boos ya lo ha comentado, tenemos diversas líneas de investigación, pero yo creo que es importante tener en cuenta que a nivel global, cuando analizas el impacto o la actividad científica que tiene España en el mundo, España está entre los 10 primeros en cuanto a publicaciones o actividad científica en el ámbito de la microbiología. Eso es un gran hito y yo creo que desde el punto de vista de microbiología y concretamente del laboratorio de microbiología clínica del hospital, del hospital Clíndio, hemos contribuido a estar entre estos 10 mejores países que publican o generan un elevado número de publicaciones en este ámbito de la microbiología clínica. Dicho esto, nada, encantado de que si tenéis alguna pregunta adicional de alguna duda que tengáis, pues la podemos contestar. O sea que, gracias. 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 Gracias.